Para esta temporada cinegética que empieza este 10 de noviembre, autoridades de turismo municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas esperan una mayor llegada de cazadores extranjeros y es que la cacería de venado con la blanca en la región es una práctica que es un atractivo ya que los ejemplares están en un muy buen estado y con grandes cornamentas. Que en lo que nos estaba reportando Angadi hasta ahorita va bien la cosa, pero si la verdad que pues bueno ustedes saben que la cuestión del venado con la blanca aquí en nuestra ciudad y en todo Tamaulipas, pues hay varias áreas de Tamaulipas en donde la cacería del venado con la blanca es muy muy importante. Los ranchos ya se encuentran listos para recibir a los turistas, pues saben que esto deja una gran derrama para toda la ciudad. Pero hay que meterle también, es infraestructura, casas, entran los plomeros, entran los eléctricos, entran todo lo que no te imaginas para preparación y darle el servicio al turista energético. Ese si es un tema muy muy bueno ese verdad que genera al fin de cuentas si hay una derrama pero también inviertes. Se espera poder contar con un módulo para recibir a los cazadores de fuera donde se les brindará asesoría y traductores. Iniciamos este viernes, como te digo estábamos platicando aquí en los puentes para pues darle una mejor atención al turismo que viene de Estados Unidos y tener un módulo ahí con traductores para que estén facilitando la situación porque ya ven como vienen con armas y balas y todo para que no tenga ningún problema el cazador que ingresa a nuestro país. Cabe mencionar que la temporada cinegética deja una derrama económica de más de 10 millones de dólares. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erne Noticias, Abdiel Pérez Ibarra. ¡Gracias! Un screen de giving in light. Un screen de analysis en Inicial Lebensjee. ¡Was un imagen de Snément fírtelo.